A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. A ustedes, a una novia, por favor fuertes aplausos. Gracias.